Bueno, haciendo apología en la Semana Santa, parece que se torna Barrabás aquí en la Arena S con Remascarando, aquí presente. Sí, claro que sí, vine a demostrar que tengo calidad y que las oportunidades se deben de aprovechar, y eso vine aquí a hacer en Remascarando. Vaya un rudo de molendas, un rudo de esas que hace falta en la lucha, un rudo que hay que prender a la afición con una sola desprecio, despectivo hacia el público. Sí, claro que sí, como lo dices, yo aquí le pido a Remascarando otra oportunidad, ustedes lo vieron, yo no tengo que decirles nada, esta lucha fue mía, no me llevé a la victoria, pero el público fue mío. Es importante esta oportunidad que les das a nuevas empresas, a jóvenes valores, para que se pongan parte del rostel y dar la cara cuando hay que darla con la gente de escuela. Sí, claro que sí, vengo a demostrar que tengo escuela, de una escuela que ustedes conocen, que más pronto van a ir conociendo y todo eso, pero traigo escuela, traigo calidad, y les voy a demostrar aquí en Remascarando y se me dan otras oportunidades, en donde sea, que tengo calidad, porque, como lo dijiste, yo creo que puedo ser un rudo nato. Un rudo joven, ¿no?, que poco a poco va a ser tomando tantas y vas a hacer música de en lo grande derecho a la vida. Sí, claro que sí, vengo a demostrar que esto se empieza desde abajo, que con entrenamiento, todo se puede, que se va de soñar y yo vengo por este sueño. ¿Qué le puedes decir a la gente? Sí, claro que sí, a la gente que siga mi pista, voy a dar de qué hablar, van a ver. Gracias.